Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno el poder saludarles, colega. En esta noche de de tendremos nuestra última participación y por supuesto indudablemente eh eh trataremos de de estar a la altura, ¿Verdad? Eh procuraremos en este caso tener eh eh la la necesaria acción, ¿Verdad? Y así como la necesaria eh persuasión para que podamos en este caso terminar muy bien. Se nos han ido dieciséis clases rapidísimo, ¿Verdad? ¿Cómo cómo se va a ver el tiempo? ¿Verdad? Increíble. Gracias por estar ya conectados. Gracias por estar ya establecidos. Bueno, y y para aquellos que todavía algunos me preguntaban aparte eh si este si esta es la última la última clase que estaremos eh este día estaremos viendo eh un apartado muy importante que es el cuadro de mando integral pero visto desde una parte muy ah algunos de ustedes me decían que tenían un poco de reserva con el cuadro de mando integral porque no lo nominaban pero hemos colocado eh el día ahora para toma de decisiones. ¿Cómo usarlo? Para tomar decisiones. Primero vamos a ver su implicación de definición. Eso ya lo vimos, los objetivos ya lo vimos, pero ahora ¿Cómo está tomando su proceso claramente para tomar decisiones? ¿Qué es lo más importante? Eh es una herramienta para toma de decisiones. ¿Cómo tomo decisiones yo? A través de una herramienta clara y precisa. Un cuadro de mando integral me permite a mí tomar en este caso eh directamente el eh el proceso ¿Verdad? Que siga mejor eh señorita Palacios eh y en este caso eh eh me parece a mí muy atinado el poder compartirlo con ustedes. ¿Les parece? Bueno, en vista que la mayor parte ahorita se está conectando, recordarles en este caso que eh para mí siempre es un honor estar con ustedes, ¿Verdad? ¿Verdad? Eh ha sido siempre una experiencia muy agradable. El escucharles a ustedes, el interactuar, el precisar, nos permite un aprendizaje significativo. Y más cuando utilizamos educación para adultos, educación andragógica, que es donde en este caso eh utilizamos la repetición, utilizamos la parte cognitiva, utilizamos eh ejemplos absurdos para ir a lo complejo, utilizamos en determinado momento eh esquemas básicos, ¿Verdad? Que son muy didácticos, es decir, a través de una tabla muy precisa, tratamos de visualizar un horizonte muy muy claro de procedimiento, de definición, de ejemplo, que nos pueda en este caso llevar a causa de eh determinar, comprender, analizar, y por supuesto, aplicar. ¿Verdad? Son elementos claves. Indudablemente eh recuerdo los las tres variables que hay que eh tener presente. Autoconocimiento significa que nosotros tenemos que buscar el conocimiento siempre como tutores virtuales eh debemos hacer este llamado, el autoconocimiento no basta con lo que se entrega acá. La la autobúsqueda, es decir, las fuentes de donde yo puedo sacar esta información es clave y precisa. Y por supuesto, la autoformación, ¿Cómo lo aplico? La la aplicación directa sin tener un fundamento es un fracaso. Hay que tener el fundamento, ¿Verdad? Del conocimiento, hay que saber la fuente de donde viene, y con ello poder en este caso aterrizar directamente sobre la precisión de la practicidad, ¿Verdad? Eh en ese esquema es que estaremos navegando, siempre agradeciéndoles en este caso, colocar su cámara porque es importante para eh su curso, ¿Verdad? Y poder tener así eh su presencia y que no haya ningún inconveniente a través de la norma que Insafor coloca directamente, ¿Verdad? Eh es un honor para mí y y agradecerles antes de antes de iniciar el que me dejen siempre ¿Verdad? Aunque sea esta la última clase, el poder ingresar hasta sus hogares o al lugar donde están en su trabajo y el poderme eh eh permitir el poder eh compartir el poder expresar y por supuesto presentar alguna de las propuestas directamente de elementos tan necesarios como son las herramientas, ¿Verdad? Que este este día tendremos el cuadro de mando integral es fundamental y es por eso que lo hemos estado viendo, pero ahora lo veremos claramente como una herramienta para toma de decisiones. ¿Cómo tomo una decisión? Entonces el cuadro de mando integral me permite a mí visualizar, establecer y por supuesto aplicar toma de decisiones. Entonces en esta noche pues lo veremos desde esta parte. Bueno, ya estamos llegando al setenta y ocho por ciento de asistencia, ¿Verdad? Ahorita llegamos al ochenta por ciento y me permito por respeto a ustedes el poder comenzar para que tengamos parte de poder en este caso generar una interacción directamente. Déjeme entonces presentarle lo que tenemos para esta noche, la integración del cuadro de mando integral en toma de decisiones. Indudablemente una herramienta fenomenal, una herramienta vital. Vamos a buscar el logro de conocer esta integración del cuadro de mando integral para la toma de decisiones, describirlo y al final identificar los elementos de este cuadro de mando integral para tomar decisiones. Recordemos un poco lo que se establece a través del cuadro de mando integral. Lo primero es su definición. El cuadro de mando integral a algunos derivados simplificados le llaman CMI, ¿Verdad? Es un sistema de gestión estratégica que nos ayuda a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones a traducir la estrategia que tenemos en acciones concretas y medibles. Se compone de cuatro perspectivas claves, cada una de ellas en las cuales tiene su propio conjunto de conceptos y objetivos y por supuesto tenemos una descripción sencilla frente a nosotros. Ustedes se recuerdan, hablamos desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de los procesos internos y desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Son los cuatro, las cuatro perspectivas que maneja el cuadro de mando integral. Indudablemente, la financiera se refiere a esa medición de resultados financieros. El objetivo es evaluar el desempeño financiero de una organización. Imagínense qué mal está si no lo evaluamos. Y un ejemplo de esto es claramente expresado en aumentar los ingresos netos en un 10% durante el próximo año fiscal. La segunda perspectiva, no menos importante, sino de igual que la TAG, es la parte del cliente. La satisfacción del cliente es crucial y por eso hay dos elementos que debemos de tener en cuenta. Entender las necesidades del cliente y, por supuesto, cuáles son las expectativas que tiene. Ojo con esto, si entiendo las necesidades, puedo manejar las expectativas, porque si las necesidades no son entendidas, las expectativas pueden ser muy altas o muy bajas. Y cuando son muy bajas, también puede tenerse una disolución, porque de repente probablemente no está preparado el cliente para ello. Entonces, la calificación que buscaremos en la satisfacción del cliente tendrá que estar dentro del valor promedio que buscamos como empresa. El tercer elemento, estamos recordando de lo que se trata, son los procesos internos. Es decir, la eficiencia operativa, es decir, la administración de los recursos para identificar y mejorar los procesos internos críticos es crucial. Por ejemplo, un proceso crítico es el tiempo. Un proceso crítico es la optimización de el proceso, de cómo se optimiza un proceso, cómo se optimiza una cadena de suministros, cómo se realiza una gestión directamente en un proceso, ya sea sistemático, ya sea extrapuesto, ¿verdad? Dentro de un proceso conjunto. Y el último es un aprendizaje y crecimiento, el cual que si no estuviera presente, pues estaríamos también a la deriva. Es decir, hay que desarrollar capacidades y fomentarlas de manera tal que hayan habilidades y competencias. Si dentro de la gente que nosotros tenemos, no aumentamos la capacitación o la formación, indudablemente estaremos en un estrecho margen de maniobra y al cual podemos caer en un pozo profundo para no poder salir. Y ahí es donde nos vemos, en este caso, involucrados, en donde está la reducción de personal, en donde está la reducción de servicios o más allá, el cierre de una empresa. Estaba viendo en este momento un pequeño video de dos empresas que atendí en Guatemala hace como siete años, las cuales en este caso pasaron de ser medianas empresas a grandes empresas, pero lo cuidaron en este caso sus perspectivas y ahora están en crisis. Estaba viendo claramente ese proceso. ¿Cómo me ayuda entonces el cuadro de mando integral a tomar decisiones? Déjeme presentarle ahora una postura clara de cómo identificarlo. Iniciaremos en este caso por una definición básica y elemental de qué es lo que debemos entender dentro del cuadro de mando integral para tomar decisiones. Recuerde, la toma de decisiones no es inferencial, no es lo que yo creo, sino lo que se establece a través de datos, a través de procesos. Déjeme entonces ahora presentarle un poco con mayor precisión el cuadro de mando integral de una forma simple, sencilla, pero productiva, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de la integración del cuadro de mando integral a la toma de decisiones, hay que establecer los objetivos. Y la pregunta de establecer objetivos es, ¿qué hacemos aquí? Es una pregunta muy válida. Hay que decidir qué es lo importante de lograr. Por ejemplo, eso debería estar definido dentro de lo que es un proceso, dentro de lo que es una venta, dentro de lo que es cualquier incidencia. El establecimiento de los objetivos me permite a mí saber cuál es el logro más importante que buscaré. Y la pregunta que me dirige es, ¿qué hacemos aquí? Decidimos qué es importante lograr. Y eso es lo que vamos a decidir. ¿Cómo lo vamos a medir? Qué interesante, mire. Usamos números para poderlo hacer de una manera más práctica, pero hemos aprendido que se pueden expresar de tres maneras para una meta. Porcentual, numérica o tácita, si usted se recuerda, ¿verdad? ¿Quién lo puede hacer? Pueden hacer los mandos medios, los gerentes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debería de tener en promedio para establecer objetivos sobre un proceso? No más de un mes. Entonces, estamos hablando de valores promedios. Podría ser quince días, una semana, dependiendo del tiempo que tenga. He colocado en este caso con línea a lo que se construye directamente en un proceso de cuadro de mando integral para toma de decisiones. Lo segundo es medir indicadores, ¿verdad? Mira, ¿qué hacemos acá? Miramos cosas importantes y por eso si miramos cosas importantes tenemos que saber cómo lo vamos a medir. Si usamos en este caso porcentajes, si usamos números para ver si están mejorando, si hacemos una simetría, si hacemos una métrica comparativa, ¿quién lo va a hacer? Las personas que manejan los datos. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de Big Data o una data establecida generalmente por el técnico inmediato donde nos proporciona en este caso lo que se llama el Player Die, ¿verdad? Que es el juego muerto directamente de los datos, ¿verdad? A través de los cuales podemos hacer un análisis. Es decir, los datos me van a alimentar a mí para poder saber qué cosas debo de medir. ¿Cómo es así, Marvin? Precíseme, por favor, un poco más. Ya le traeré un ejemplo en el siguiente cuadro. Solo estamos definiendo. En este cuadro solo estamos definiendo. Yo quisiera ver un ejemplo. Exactamente. Cuando terminemos el cuadro, empezaremos a rellenar con cada uno un ejemplo preciso. ¿Cómo fijamos metas? Las metas están ligadas al objetivo. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a decidir cuánto queremos mejorar y eso tiene que ver con el alcance. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto se va a mejorar? Alcance. Recuerde la palabra clave de la meta es alcance. La palabra clave del objetivo, en este caso es logro. Recuerde eso, es importante. Escogemos los números a los que queremos llegar. Es decir, ¿hasta dónde vamos a alcanzar? Vamos a alcanzar el 30%. Perfecto. Así lo vamos a medir. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, normalmente son los encargados de las áreas o de los departamentos. No debería tardar más de un mes, sino que entre una a tres semanas, el poder determinar metas que estén establecidas de todos los procesos que me permitan, en este caso, tomar decisiones. ¿Cómo hago una planificación de acciones? Bueno, me pregunto siempre lo mismo. ¿Qué hacemos aquí? Pues para planificar acciones, decidimos cómo lograr lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, me establezco a través de un plan. Ya le he dicho a usted que un plan de acción es, identifico la problemática y doy cinco soluciones que son progresivas y son sistemáticas. Plan de acción, identificación de la problemática, coloco la problemática y coloco cinco soluciones que son progresivas. Por ejemplo, me acabo de bañar y tengo el pantalón, tengo los zapatos, ya me puse el boxer y me puse los calcetines. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, ponerme el pantalón y luego los zapatos. A eso es que se refiere cómo pensamos en hacer las cosas, ¿verdad? O qué deberíamos hacer. ¿Cómo lo vamos a medir? Pensamos en que las cosas deben hacerse procedimentalmente, con un procedimiento muy claro. ¿Quiénes lo van a hacer? Indudablemente, los técnicos encargados directamente del área. Algunos le llaman personas de los proyectos, pero son técnicos. Los técnicos que conocen conocen claramente cómo se perciben, en este caso, las acciones dentro de la planificación. ¿Cómo asigno responsabilidades? Bueno, decidimos quién hará cada cosa. Esto debe de estar fundamentado por el rol, por la competencia, por la habilidad, por la experticia y por el nivel de responsabilidad. Si usted es gerente, no le va a delegar al técnico, en este caso que haga todo, y usted únicamente lo va a presentar sin poderlo revisar. Se entiende que si usted es el gerente o el coordinador o el supervisor, usted tendría que revisar y acompañar el proceso de construcción. Decidimos quién es el responsable. Ciertamente, en una parte distribuida a través de un equipo de trabajo. No puede, en este caso, fundamentarlo en una sola persona. El peor error es una mente centralizada. La mente centralizada sólo tiene una óptica y ciertamente puede funcionar en algunos procesos, pero en algunos otros se ve obstaculizada por la falta de perspectiva, es decir, por la falta de opción lógica que se puede tener. El equipo de trabajo es fundamental. ¿Cómo asignamos recursos dentro de la toma de decisiones? Bueno, nos aseguramos que tengamos lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Ojo, no es lo óptimo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es lo mínimo necesario para trabajar. Y a eso decidimos cuánto, cuánto es el costo, es decir, cuánto dinero voy a invertir, cuánto es lo que voy a, cuánta gente va a estar con nosotros, cuánto personal vamos a destinar, costo, costo directo, costo indirecto, ¿verdad? Las personas que van a estar directamente vinculadas, indudablemente va a ser el área de finanzas, pero también la gente de talento humano o de recursos humanos. ¿Por qué? La parte de finanzas es porque establece, en este caso, los recursos y talento humano porque sabe cómo es la distribución más equitativa posible para poder tener un departamento trabajando. Por lo menos se entiende que ese es el mínimo necesario. ¿Cómo establezco un plazo? Decidimos cuándo deben hacerse las cosas. ¿Cómo se decide eso? Bueno, ponemos en este caso fechas límites para cada tarea. ¿Cuándo decidimos hacer eso? Cuando tenemos en este caso claramente fechas, en este caso, ya en nuestra espalda de lo que de repente tendríamos que tener en nuestra proyección. Decidimos cuándo debemos hacer las cosas cuando tenemos ya fechas que no podemos mover, como por ejemplo, planillas, como por ejemplo, entonces, son toma de decisiones que no necesitan una lógica muy amplia. El seguimiento y evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Vemos cómo se le da seguimiento a la parte operativa, es decir, observamos la ejecución de la misma. ¿Y cómo lo vamos a medir? Revisamos si estamos logrando nuestras metas. Recuerde que la meta está expresada numérica, porcentual o tácita. Las metas deben estar siempre involucradas en todo proceso de toma de decisiones, porque eso nos ayuda a saber hasta dónde hemos llegado. Por ejemplo, cuántas cosas hemos hecho y cuántas habíamos programado. ¿Cuánto fue nuestro alcance? La meta tiene que ver con el alcance y son las personas que tienen control sobre estas áreas. ¿Cómo puedo realizar ajustes y mejoras en todo lo que está diciendo, Marvin? Bueno, cambiando cosas si no están funcionando bien. Hay un proverbio estadounidense que más o menos se traduce como nunca cambies lo que funciona bien, ¿verdad? Y eso es importante. Marco Rubén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, a mí me gusta, este tema está bien interesante. Por ejemplo, en esos días nosotros en la empresa se ha conocido que como uno de los socios se va a retirar por la edad, ¿verdad? No se retira de la empresa, pero sí ya de llegar a la empresa a ocupar su cargo. Hay una incertidumbre porque al final él tiene a su cargo como cinco empresas que trabajan dentro de la misma empresa y unos dicen que van a ser o vamos a ser, como le digo, cesados, vamos a ser liquidados, pero hay una incertidumbre. Entonces, ahora quiero yo enlazar con lo que usted está hablando. ¿Acaso no es mejor reunir al personal y ser claros y decirles esto va a pasar con la empresa? Si se van a pasar a otra empresa, los va a absorber, aunque son de la misma, pero por la constitución siempre está otro como dueño. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora con las empresas que este señor va, las van a cerrar, las van a absorber? Entonces, por eso le caigo yo, o quiero quizás comparar con lo que usted está diciendo, que a veces en la toma de decisiones, o al menos en ese cuadro, no sé si está está relacionado. El hablar también con los empleados y ser claros y sinceros para evitar especulaciones o evitar cualquier inconformidad o miedo o cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Y yo veo a veces en estos casos, esa falta de seriedad, de poder ser directos con la gente, o sea, tantos años que se está labrando y hoy vengan y estén con esas cosas, claro, nada, no, la gente no va a ser despedida, es lógico, porque en otras ocasiones ha pasado y los han absorbido, entonces, pero observo eso, la falta de seriedad en ser claros con la gente, reunirla y decirle esto está pasando o esto va a pasar y esto se va a hacer, ¿verdad? Porque la gente a veces anda, se siente incómoda, pues, evitar a lo buen salvador en el chambre, ¿verdad? Aunque ya se están viendo casos de quién va a dirigir ciertas áreas, entonces, no sé si está, o yo lo he relacionado mal. No, 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 está bien relacionado, cuadro de mando integral, el problema muchas veces, Marco Rubén, es que las decisiones se toman inferencialmente y no se toman, en este caso, tomando un instrumento como este. Por ejemplo, lo que usted dice es claramente establecido de tomar en cuenta al personal que está involucrado, es decir, en las ajustes y mejoras debemos de cambiar aquellas cosas que de repente no están funcionando, pero cuando yo digo que no están funcionando, es decir, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a medir por los números que están dando, ¿cómo hacemos esas mejoras? ¿Cómo debemos de tomar una decisión? De acuerdo a un instrumento, no de acuerdo a un cambio, en este caso, de liderazgo. El liderazgo, en este caso, está establecido ciertamente por un orden jerárquico, pero no por un orden funcional. Entonces, la toma de decisiones debe decidirse a partir de lo que aprendimos directamente en cada uno de los procesos. Usamos esta información y tomamos decisiones. Es decir, ¿quiénes deben ejecutar esto? Pues el cuadro de mando integral me ayuda a tomar decisiones sobre procesos, personas, la parte de talento, la parte financiera. Indudablemente, habrá que ver si estas decisiones se están tomando de una parte técnica, porque cuando se toman de una parte técnica, indudablemente, hoy hablaba con una persona que es un gerente regional, a él lo han cesado, y lo han cesado directamente por una situación insólita, ¿verdad? Insólita. La toma de decisión no fue tomada con un instrumento, fue tomada inferencialmente. Entonces, hay que establecer esa línea clara en donde nosotros nos manejamos directamente a través de la parte profesional. Por ejemplo, cuando establecemos los objetivos, cómo lo vamos a medir, cómo fijamos las metas, cómo planificamos las acciones. Eso debe ser. Por eso hablábamos de que hay un equipo de trabajo. Debe haber un equipo de trabajo para la asignación de responsabilidades. No puedo yo tomar decisiones unilateralmente. Entonces, en este caso, se convierte en un monosílabo, ¿verdad? Entonces, no existe mayor estructura de crecimiento-desarrollo basado sobre un instrumento como el cuadro de mando integral, donde le permite tomar decisiones de acuerdo a la información que se tiene, de acuerdo a los datos que se obtuvieron, de acuerdo a lo que se está midiendo, de acuerdo al tiempo, que en este caso se debe de llevar. Claramente se relaciona a Marco Rubén, porque las decisiones deben de tomarse en línea un aspecto técnico. Es decir, una decisión tiene que estar basada sobre datos, tiene que estar basada sobre procesos, y tiene que estar basada sobre resultados. Los datos son las evidencias, los procesos es cómo se hizo, y el resultado me indica si aquello, en este caso, es pertinente o no es pertinente. Es sencillo, no hay otra forma de actuar. Por ejemplo, si hay una persona que le quitan el trabajo y tiene cuatro vehículos en la casa, es indudablemente que hay que saber qué o qué queremos lograr. Bueno, amenorar los costos porque no hay ingresos. ¿Cuál sería el alcance que vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a tratar de medir? Pues bajar el costo, ¿verdad? Del combustible. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Únicamente se va a utilizar un vehículo que sea el más económico. ¿Cómo vamos a planificar las acciones? Vamos a pensar qué cosas debemos hacer. Rutas establecidas, cómo vamos a asignar las responsabilidades, quién va a ser el conductor, quién maneja mejor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a establecer los plazos? Decidimos cómo se deben hacer y qué fechas se deben de poner y cuáles son los límites. Hasta de lunes a jueves podemos utilizar el vehículo, luego después no lo podemos utilizar porque el presupuesto está establecido. ¿Cuáles son los ajustes y mejoras? De acuerdo al reconocimiento de lo que se va economizando, podemos saber si se puede utilizar más en una ruta o menos en una ruta y con base a ello, a los datos, al proceso y a los resultados, entonces puedo tomar yo una decisión. Y parte de lo que dice Marco Rubén, pues está contemplada en este cuadro donde ya colocamos directamente ejemplos claros. Por ejemplo, hay que establecer objetivos. ¿Cuál podría ser establecido? Queremos vender más bicicletas, ¿verdad? En un lenguaje burdo establecido. ¿Cómo lo vamos a medir? El número de bicicletas vendidas, ¿verdad? Ese es un indicador. Ayer lo estoy moviendo. ¿Quién lo hace? Bueno, lo va a ser el gerente de ventas. ¿Va a tener un tiempo estipulado? Claro que sí. Medir, en este caso, es importante, pero ¿qué vamos a medir? Vamos a mirar cuántas bicicletas hemos vendido, pero eso nos va a servir como un insumo para tener el registro de ventas mensuales, porque ya tiene un tiempo estipulado. ¿Y quién lo va a hacer? Ya no entra únicamente el gerente. Entra en un equipo de ventas. Entra en este caso el técnico, entra en este caso el analista, entra a los operativos, los vendedores operativos, entran en este caso los vendedores corporativos. Entonces, ¿cómo voy a fijar una meta? Queremos vender 50 bicicletas al mes. Recuerde que una meta es el alcance y está expresada de tres maneras, porcentual, numérica y tácita, ¿verdad? La meta en este caso será alcanzar esas 50 bicicletas vendidas. ¿Quién será responsable de ver que esa meta se cumple? El gerente, indudablemente, indudablemente va a tener que impulsar a todo el equipo. No presionar, impulsar, es diferente. Recuerde que ha cambiado la posición, no se presiona, se impulsa. Es una de las variantes que deberíamos tomar nosotros. Es que estoy presionando a mi gente, no, estoy impulsando a mi gente. ¿Cuál es la diferencia, Manuel? El impulsar significa que usted motiva y ejerce una mayor valoración de lo que se está haciendo. Presionar significa que en determinado momento ejerce una acción más coercitiva y probablemente tendrá que ocupar una fórmula no muy gananciosa que será, en este caso, señalativos. Probablemente algunos de la escuela tradicional no estén de acuerdo. Estoy hablando de escuela nueva. La motivación, usted dice, eso no funciona acá. Sí, probablemente por el estilo de cultura, pero si usted lo establece claramente y le enseña a la persona dentro de una estructura, sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a planificar las acciones organizando eventos, en este caso, de cómo se hace. La promoción es indudablemente. ¿Cuál va a ser la forma en que lo vamos a medir? El crear eventos de promoción. ¿Sabe cuál es el inconveniente que tenemos? Es que quien está arriba de nosotros no lo sabe hacer. Entonces, al crear eventos de promoción, el primero que está en el top es quien, en este caso, está liderando. Ciertamente hay un equipo de marketing que me va a ayudar a visualizar todos los procesos, pero el liderazgo es fundamental. John Maxwell dice que un líder de 360 grados no solamente se deja, en este caso, llevar por dar instrucciones, sino que planifica en forma conjunta el establecimiento de logros y alcances que se deben de tener. Y eso significa asignar responsabilidades. Es decir, vamos a decidir quién organiza cada evento. Vamos a tener que nombrar organizadores. Es decir, eso parte de la estructura organizativa que vamos a tener. Cuando únicamente recae sobre ventas, únicamente el proceso, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque el impulso directamente, perdón, de ventas no está adecuado a la producción. Y si de repente estoy vendiendo más y no tengo capacidad instalada en el área de producción, esto es un serio problema. Hace tiempo tenía, yo comencé con una empresa que vendía pinturas. ¿Verdad? Era una de mis clientes, ya no lo es. Simplemente porque no pagaron, ¿verdad? Entonces, la pintura era muy, muy, es decir, el cliente le pedía color blanco y ellos le llevaban rosado. No tenían inventario. Es muy sencillo. La asignación de recursos tiene que ver con eso. Asegurarnos que tengamos el suficiente personal, contratar el personal que se requiera o algún adicional. El mayor problema que tenemos es la saturación de trabajo porque de repente o la persona no está formada o porque no tiene las habilidades necesarias o porque no tienen las competencias que se requieren o simplemente sobrecarga de trabajo. Sencillo. Es decir, los perfiles de las personas tienen mucho que ver sobre toma de decisiones. El establecer los plazos me permite a través de un diagrama de Gantt establecer claramente no sólo la parte programática, sino también la parte de establecimiento de seguimiento que se le da. Es decir, los eventos programados para una fecha determinada en el diagrama de Gantt me permite a mí tener primero seguimiento, segundo control y tercero, en este caso, medición claramente de espacio y de tiempo. Y si hablamos de seguimiento y evaluación, tenemos que haber revisado qué es lo que hicimos, comparar las ventas con las metas que nos hemos trazado. Eso se llama, en este caso, un establecimiento de simetría de ventas. No es la métrica, la métrica es el comparativo, la simetría de ventas es qué es lo que planifiqué con lo que yo estoy haciendo. Eso es una simetría de ventas, claramente establecido y eso tiene que tomar decisiones el gerente general. La simetría de ventas es un proceso claramente deductivo, verdad, de aquellas cosas que se planificaron, pero que en determinado momento tienen un dato preciso. ¿Cómo hago un ajuste o una mejora directamente a través de el proceso que tengo? Bueno, si no vendemos lo suficiente, cambiamos la estrategia. Es sencillo, ¿verdad? Es decir, hay que modificar las estrategias. El problema que vivimos en El Salvador es que las estrategias no se cambian. Iniciamos en enero con una misma estrategia y la estrategia no varía, porque tenemos una escuela, en este caso tradicional, que si ya se ha hecho así por cientos de años o por cientos de meses, entonces no se cambia. Por ejemplo, la estimulación del famoso bono. Esa es una estimulación muy buena, pero ¿qué pasa si de repente pudiéramos modificar una estrategia de promoción de bonos regularizados de acuerdo al porcentaje de venta? Todos estarían en este caso vinculados a que de acuerdo a los porcentajes de ventas y no a las metas, podrían establecerse en este caso los alcances. La empresa saldría ganando porque de repente quizás la meta fue 50, pero luego 35. 35 bien colocados, bien establecidos y fidelizados a través de personas que realmente responden a lo que nosotros queremos. Si tenemos eso, entonces indudablemente podríamos tener claramente una estrategia establecida y una estrategia muy, en este caso, ajustada a la realidad. Comparar las ventas con las metas, indudablemente no solamente es de un top, sino también qué mejora yo debería de realizar. Por ejemplo, una mejora en el talento humano, que son dos fragilidades que se encuentran a la vuelta de la esquina en El Salvador, es carácter y temperamento. En todos los extremos, carácter y temperamento. Temperamento con lo que usted nace, carácter con lo que usted se desarrolla. Es decir, cuando usted cruza eso y crea energía, pues ya sea positiva o negativa, en este caso puede generar una tensión increíble. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marco mencionaba, si de repente tenemos información subterránea, pues a todos nos va a afectar. Sería ilógico de repente que alguien nos afecte si hay información subterránea, ¿verdad? Si están hablando de la comida que tenemos todo. Es por eso que la toma de decisiones tiene que basarse sobre datos, procesos y resultados. Ojo, la toma de decisiones tiene que basarse sobre datos, procesos y resultados. ¿Por qué, Marvin? Porque el dato es frío. No tiene, en este caso, no se orienta hacia alguien o hacia algo. Es lo que hay. ¿Cuántos se vendieron? 50 bicicletas. Eso no va ni para el de marketing. Eso es lo que se vendió. Es un dato frío. La toma de decisiones tiene que estar basada sobre tres áreas. Recuerde usted, sobre los datos, sobre los procesos y sobre los resultados. Los datos es lo que hay. El proceso es la manipulación de lo que hace el talento humano sobre cualquier injerencia directamente. Sobre venta, marketing, administrativo, todo lo que envuelve. Ese es el proceso. El resultado es lo que yo obtuve del dato y, por supuesto, del proceso y del manejo que utilicé. Porque si yo obtuve un dato que vendí 50 en el mes de septiembre, pero ahora que estoy en octubre, en este caso, debería yo hacer una métrica de lo que vendí el mes pasado, pero también una métrica de lo que vendí el año pasado y con eso tomar una decisión. El problema es que el resultado que de repente voy a esperar únicamente es, no, si vendiste 50 en el mes, hoy vas a vender 100. Entonces, no hay, en este caso, una toma de decisiones, una forma técnica. Dato, proceso y resultado. Por ejemplo, ¿qué clase de datos se maneja? A muchas veces las empresas les interesa que esté sentado o que anden acá y, en este caso, pregonando. Y está, en este caso, 10 años atrás, donde lo que se llamaba face to face, que interesaba la gestión. ¿Se recuerda? Haga, haga gestión, haga, visite, 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 visite. Esa es la escuela tradicional. ¿Y por qué no llamó? Pues, haga, aquí hay 50 llamadas, ¿qué debe hacer? Ese se llama face to face, gestión más gestión. Ya no estamos en gestión más gestión, porque ahí se gasta recursos y entonces yo debo de formar a la gente para pasar algo que se llama one to one, uno a uno. ¿Qué significa? No me importa si hiciste tres llamadas, pero las tres llamadas lograste, las tres, perfecto. Ese es el volumen que necesitábamos, es el one to one. Entonces, para tomar una decisión, tengo que tener datos, procesos y resultados. Los datos son, en este caso, invariables. Los procesos son manejables. Los resultados son los productos que yo, en este caso, estoy obteniendo de todo lo que se está desarrollando. Muy bien, hagamos el primer alto. Hagamos el primer alto. Por favor, de lo que hemos dicho, por favor, señale con qué se queda usted en el chat, directamente en el chat. ¿Con qué se queda? ¿Qué cree que es lo más relevante de los dos cuadros que he presentado? Antes de presentar la tercera parte. Tenemos una tercera parte. Hemos mencionado únicamente la parte del cuadro mando integral, cómo se define, pero también hemos puesto ejemplos para toma de decisiones. ¿Con qué se queda usted? Rápidamente, veamos acá y que quede grabado su participación. Veamos en el chat con qué se queda. ¿Qué será lo más determinante de lo que hemos hablado? A ver. Esperaremos un par de minutitos y después empezaremos a preguntar a micrófono abierto. Medición de resultados. Excelente, William. Establecer los objetivos. Excelente, Marco. Cinco. Cuatro. Ok, y vamos. La gestión estratégica son acciones concretas y medibles. Es cierto. Hay que planificar acciones. Sí. Hay que medir. Sí. Hay que desarrollar. Sí. Mientras los colegas, yo les pregunto a cada uno de ustedes qué competencias ustedes poseen que la empresa pueda decir no me puedo deshacer de este personal porque tiene estas competencias. El cuadro de mando integral ayuda a traducir las estrategias y acciones. Tiene razón. La toma de decisiones dependen de los datos, del proceso y de los resultados. Perfectamente. Lo establece en este caso Stuart en su primera ley. Muy bien. Obtención de datos para definir estrategias. Muy, muy, muy claramente establecido. Fijación de metas según los resultados. Sí. El cuadro de mando establecer adjetivo y definición y definición de indicadores. Sí. Si no medimos, no somos nada. Muy bien. Hago la siguiente pregunta. Ok. Me hace una pregunta directa acá. De cuadro de mando integral, ¿cómo se utiliza? Pues se utiliza en este caso progresivamente, estableciendo objetivos, estableciendo metas, estableciendo claramente la jerarquía de lo que acabamos de ver. Todo eso es importante. Me quedo con el seguimiento de evaluación, ya que es necesario, no para la mejora continua de cada área, no parar, para la mejora. Ajá. También me quedo con el ajuste y mejoras. Ok. Perfecto. Ahora déjeme en este caso presentarle la siguiente apuesta. Déjeme únicamente presentarle acá los siguientes elementos. 10 acciones directas que usted no debería de olvidar. Por ejemplo. La mejora del rendimiento financiero debería estar vinculada con usted utilizando el cuadro de mando integral. Es decir, ¿cómo monitorea usted y cómo mejora las métricas financieras clave para ingresos, costos y rentabilidad? Pregunto, ¿usted cómo está involucrado en eso? La mejora del rendimiento financiero. ¿Cómo lo hace? En este caso, Stuart dice que lo mínimo necesario es tan determinante como lo máximo superior. Marco Rubén. Sí. Ahí yo considero, porque en la empresa creo que pasa algo. No sé si hay confusión cuando usted dice el rendimiento financiero, ahorro financiero o no sé cómo lo toman, porque por ejemplo, en una de las empresas en las que están ahí, el gerente no es tanto el rendimiento financiero, porque digamos el dueño de la empresa dice, mira, aquí están mil dólares, hacerles algo a ellos. Él no hace nada, ¿qué hace? Devuelve el dinero. Y tal vez puede decir, ah, es que yo le ahorro, dice el dinero al jefe, que no hay qué. Entonces, yo considero, no sé, si hay personas o hay gerentes que confunden el rendimiento a un tipo de actos que conllevan a, no sé, ni la palabra le logro descifrar, pues, porque es bien, o sea, yo no entiendo cómo puede decir alguien, yo le ahorro dinero cuando hay dinero ya establecido para ciertas cosas o ciertas acciones, ciertas actividades, y por no gastárselo y decirle, he ahorrado dinero y aquí está, mire, le estoy evitando gasto o que no sé qué, lo devuelve. Entonces, no sé si hay una confusión, a veces los gerentes se confunden en eso, o yo me equivoco, Linsia. Lo que pasa es que cuando hablamos de la mejora de rendimiento financiero, estamos hablando indudablemente de un proceso en donde debe haber una medición del ingreso que en este caso tenemos, de los costos que tenemos y de lo que logramos como rentabilidad. El que alguien coloque, en este caso, dinero no tiene nada que ver, es un desatino de él directamente, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de lo progresivo que de repente estamos utilizando un proceso, porque eso es un hecho, en este caso, claramente estático, pero el ingreso y el costo y la rentabilidad son procesos establecidos no sólo para una área, no sólo para una celebración, sino para toda una estructura, ¿verdad? Que de repente debería de estar. Por ejemplo, el ingreso, costo y rentabilidad tiene que ver también con la parte de la productividad que tiene el talento humano, y a eso es lo que usted está señalando, cómo la gente se siente en este caso considerada o cómo se siente afectada. Por ejemplo, doy una estadística, lo pueden buscar en la OIT, el personal que se siente en este caso incómodo en su trabajo, su rendimiento baja el 45%, lo estábamos hablando el día de ayer, es decir, lo que usted podría rendir al 100%, ha bajado el 45%, independientemente de cuál sea su función, administrativa, operativa, estratégica, ¿verdad? De dirección, eso es inimaginable. Lo que en este caso, las acciones directas que debemos medir, no solo es por un acto, en este caso, gerencial, yo podría decirle a usted, le regalo acá, pero eso es un acto propio, pero cuando lo vemos a nivel macro, tenemos que ver cuánto ingresó, cuánto es el costo y cuál es la rentabilidad. Si lo vemos por proceso, habría que ver cuánto el talento humano, en este caso, está generando en su producción. Por eso es importante el saber que el rendimiento financiero no obedece únicamente a una acción, en este caso aislada, sino al monitoreo y a las métricas que de repente yo voy a utilizar. Recuerde que las métricas son esas comparaciones directamente que yo utilizo, no solamente con el mes anterior, sino con una secuencia claramente estratégica, si es un análisis estratégico, de los cinco años anteriores, ¿verdad? Para poder hacer una proyección del próximo año. Eso me permite tener un valor promedio. Lo mismo es en el segundo elemento, la optimización de la gestión del recurso humano. Si el cuadro de mando integral me dice que la gestión que están haciendo con ustedes para medir el desempeño de los empleados no es lo más correcto en la satisfacción y en la retención del personal, porque cuando yo lo escucho a usted hablar, me parece ser que si hubiera una oferta que superara lo que usted tiene, usted rápidamente quizás la tomara. Entonces no habría en este caso la retención del personal, sino que habría una rotación del personal y lo que la empresa ha gastado o ha invertido o ha, en este caso, ha percibido a través de el proceso de inducción, el proceso de formación, el proceso de apersonamiento directamente en usted, lo perdería. Lo mismo en la gestión de calidad, ¿verdad? Y si usted de repente en lo que está ofreciendo como producto o servicio con las personas que usted trata, hacemos una valoración métrica de todo aquello que de repente es satisfacción del cliente que está muy de moda, habría que ver cómo usted tiene al cliente interno. Usted es cliente interno. Entonces, ¿cómo están las métricas de satisfacción con el cliente interno? Y si el cliente interno, en este caso, está mal, ya no se diga el cliente externo. La expansión de los mercados obedece a eso, que cuando evaluamos la cuota de mercado y el éxito de la expansión de nuevos territorios o segmentos, si no tenemos un equipo competitivo, no vamos a poder, en este caso, si usted está, en este caso, no está satisfecho con lo que se está haciendo, indudablemente se va a ver reflejado en la producción que usted tiene, en el tipo de proceso, en el tipo de, por ejemplo, el simple hecho de tener información subterránea le hace a usted tener, en este caso, una diversidad de pensamientos, qué pasará, qué hará, cómo, cómo se procederá. Eso hace en determinado momento menos efectivo, menos eficiente y menos eficaz el proceso indudablemente de expansión. Ya no se diga de innovación de productos o servicios. Es decir, ¿cómo puedo yo medir la innovación? Si la gente que yo tengo conmigo puede estar, en este caso, indispuesta para poder obtener diferentes apuestas, porque, por ejemplo, una persona que está satisfecha con su trabajo, hasta opina de cómo podrían mejorarse los servicios y podría, en este caso, tener personas que, de repente, le mejoren el proceso, un proceso administrativo, un proceso, en este caso, de características de productos o del servicio. Por ejemplo, el brief que utilizan para contestar el teléfono, es algo muy claro. Buenos días, le saluda Cayetano. ¿Cuál número es el que se le va a brindar? Esa es una de las telefónicas. Ese hombre está ahí por pura necesidad cuando uno llama. Entonces, eso no va a ser innovación. La gestión de riesgo, es decir, medir, gestionar el riesgo empresarial, el riesgo financiero o de cumplimiento sobre lo que hay que hacer con el talento humano, con la inversión que se va a hacer, es grande. Ya no se diga la eficiencia operativa. Hay que medir y mejorar la eficiencia de cómo se va a suministrar. Por ejemplo, si usted está en un proceso administrativo o un proceso operativo, tendría que saber yo si esa cadena no se va a romper, porque de repente el proceso de producción, probablemente usted dice, antes le tardaba a usted llegar 30 minutos, pero la dispersión de pensamiento, y eso es medido por la OIT, si no hay satisfacción interna, la dispersión a usted le hace que tarde más en poder realizar, y hay un riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo. La eficiencia operativa está claramente en el manejo que hace usted del proceso de suministro, del proceso de producción, y por supuesto, en este caso, de la sostenibilidad que podía tener. Ojo, hay que evaluar el impacto que puede tener no solo en la parte ambiental, no solo en la parte social, sino también en la parte empresarial, y tomar decisiones para ser sostenibles. Por ejemplo, si hay un ambiente inestable, eso en determinado momento va a acotar, y no solamente la supresión, en este caso, de áreas, amenora, en este caso, los costos, sino también amenora los procesos. La gestión de proyectos se ve afectada, ¿por qué? Porque no hay proyectos clave que me aseguren que mantenga un camino adecuado para poder generar un presupuesto mucho más ambicioso. Ojo, el problema que muchas veces tenemos, que no tenemos competencia que pueda, en este caso, tener una rivalidad directa con nosotros. Cuando se coloca una competencia directamente, ¡ay! La gestión de proyectos es lo primero que se impulsa, porque queremos cambiar, porque queremos ver que el mercado se nos está yendo, y el crecimiento de la marca, y el crecimiento del conocimiento de marketing, es decir, medir el conocimiento de lo que se está haciendo como empresa en las campañas y todo esto, ¿cómo es conocida nuestra empresa? ¿Se quedaría la gente con nosotros, o se quedaría con nuestra competencia? Eso, en determinado momento, es crucial. Es crucial. ¿Qué piensan los demás? Noemí García, ¿con qué se queda? Sobre estas acciones, quizás me quedaría con la eficacia operativa, ¿verdad? Creo que es uno de los puntos en que muchas empresas no están prestando atención, ¿verdad? Y cuando las personas que hacen los procesos operativos se encuentran bien, ¿verdad? Este, todo lo demás empieza a fluir mucho mejor. Perfecto, y tiene razón, hay muchas que ni siquiera lo utilizan, ¿verdad? Únicamente es algo muy sugestivo, ¿verdad? Que utilizan. Francisco Eduardo, ¿con qué se queda de todo lo que hemos dicho? Ok. Puede ir, Francisco, si no le damos espacio. Denny Flamenco, mientras Francisco se prepara, ok. Denny Flamenco, ¿con qué se queda? Nada, Denny. Nancy Xiomara González. Nancy, ¿con qué se queda? Bueno, y invito al último, entonces, Salvador Alberto Soriano, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Realmente, el cuadro de mando integral, sí tiene bastantes cosas por hacer, digamos, a mí me pone a tarea con esto, porque realmente en la empresa que tenemos con mi esposa, o como el proyecto que tenemos con mi esposa, este, le, me hace pensar que falta, este, reestructurar un poco varias cosas por esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque realmente sin experiencia nosotros empezamos el proyecto, este, empezamos a estudiar algunos cursos y todo, ¿verdad? Pero, este, hasta que no terminé la carrera de administración también no pude, este, darle un poquito de impulso a la empresa. Y esta parte del cuadro de mando realmente en ningún momento en mi carrera lo vi, este, y no me parece este, algo que voy a practicar y voy a ajustar para poderlo presentar, ¿verdad? Porque realmente no podemos hacer mucho en relación a algo empírico, ¿verdad? Sino que tenemos que realmente tener datos realmente para hacer las cosas, tenemos que tener bien definidos los procesos, este, para poder nosotros evaluar y poder también definir los KPI propiamente, ¿verdad? Porque tenemos evaluaciones en la empresa, pero no con la identificación de KPI, ¿verdad? Pero, este, en adelante, pues, con esto puedo hacerlo. Excelente, Salvador, gracias, porque realmente es así, ¿verdad? La valoración de mejora es importante, ¿verdad? Y gracias, gracias por el aporte, Salvador. Quiero agradecerles a todos, ¿verdad? El poder haber estado en este curso, espero haber contribuido algo sobre la supervisión y la gestión empresarial. Para mí ha sido un honor el estar con ustedes, he aprendido mucho, ¿verdad? El poder escucharles a ustedes sobre sus experiencias. Tres cosas únicamente yo le comparto. No se quede únicamente con lo que he escuchado. Haga el autoconocimiento. La autoexploración es la búsqueda, indudablemente, de las fuentes que debemos consultar. Y la autoformación es lo que Salvador estaba mencionando. ¿Cómo lo aplicamos? Debemos ser lo más técnico posible para poder ser profesionales. La profesionalidad no me lo da un papel firmado, ¿verdad? Sino que me lo da la conducta que yo desarrollo y esa conducta está dirigida por herramientas, por procesos y por toma de decisiones, ¿cómo las hago? Inferencialmente o técnicamente. Ha sido un honor para mí el poder acompañarles en esta travesía de este curso. Espero haber sumado, colegas. Estoy a su total disposición, ¿verdad? Y por supuesto agradezco mucho la paciencia que han tenido conmigo, ¿verdad? Espero haber sumado y creo que en este caso espero en otro momento el poder volver a encontrar. Para mí ha sido un honor, ¿verdad? Y desde mi empresa y desde acá y también desde Inzafor, inglés corporativo, es un honor el haberles tenido acá. Muchas gracias por la confianza y por estar acá. De verdad, es es un grato honor el poder tener a esta a estas horas el 96 por ciento de asistencia. Así que agradezco en gran manera el poder estar acá. Así que bendiciones, ¿verdad? Espero nos podamos volver a ver en otras en en otros cursos especializados, ¿verdad? Sería un honor para mí y por supuesto agradecerles por todo, por todo, por todos los esfuerzos. Sé que algunos vienen del trabajo, algunos han estado en en procesos de trabajo directamente, ¿verdad? Pero agradecerles a todos, ¿verdad? Infinitamente. Así que lo mejor, bendiciones abundantes, que Dios en este caso siempre tenga una puerta abierta y que esa puerta esté llena de favor y misericordia para ustedes. Así que es un gusto, ¿verdad? Y en este caso estaremos siempre para servirles ahí. Gracias, bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, ¿verdad? Feliz provecho, que descansen. Un abrazo, amigos, ¿verdad? Y que lo mejor que Dios tenga para ustedes siempre. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Bendiciones. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias a Malin. Bendiciones.